¡Hey! Hola que tal amigos de La Cantina RD Señores en esta ocasión le vamos a hablar sobre Gailen La Molleta Y el apoyo que ha recibido Gailen La Molleta es una chica que ha incursionado en el rap Es muy buena, muy talentosa Le invito a que la siga en las redes sociales como Gailen La Molleta Y pues esto es algo que hay que aplaudirlo Cuando encontramos chicas con este talento Entonces antes de iniciar el video te invito a que te suscribas a este canal Y actives la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video Es importante, también deja tu comentario sobre este tema ¿Qué te parece la talentosa Gailen La Molleta? Vamos a ver videos de ella, dos videos específicamente Donde ella sale pues demostrando su talento con dos freestyle Para que usted la escuche y pues deje su comentario Y luego continuamos con las informaciones Vamos con el video Dicen que es un desacatao, que tiene un cuero en todos los lados Miles carreras le han dao, pero nunca lo han mangao Que seguro te has recuerdao, me lo tienen ubicado Todos los seres tanquillao, porque con todo lo que me han dicho Es un negro no se ha virao Y que te digo, si él es malo, yo soy mala, juntos convivimos Somos la vara del bloque del barrio y los vecinos Las mujeres se sofocan cuando venga el negro mío Y no niego que yo me quillo cuando me miran lo mío Él sabe que yo soy loca, diga y le hago su lío Pero mantengo la calma conmigo, el que está fundido Y me dice, mami yo soy tuyo De todo lo culo en este mundo el que me gusta el tuyo Yo me pongo uva cuando de su boca escucho Que yo soy la patrona Las demás son zorras ratonas de incubadora Nuestra relación es mucho más que perfecta Yo lo complemento a él y él me complementa Si él tiene una puerta al entro yo no me doblo Yo nunca me achocho a mi marido y yo lo apoyo Si él quiere fumar que fume que yo se lo enrolo Si él quiere beber, bebemos y nos ponemos locos Eso es lo que a los haters los tiene locos Porque él es loco y yo soy loca con mi loco ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo estoy rapeando del tiempo que tú no te imaginas Yo no privo en fina, con los tiguerías huequina Tengo disciplina pero eso no me quita Que me suba lo indecente cuando uno se me vira Muchos me dicen, oye, tú no estás rapeando Te cotizaste, ¿qué es lo que te está pasando? Es que ya que me le tapa de yo andar guerreando Y más con gente que el sonido andan buscando Póngase claro cuando vaya a hablar de mí Porque yo no hablo de ti, mi tiempo no va para ti Pasó el tiempo y con él yo comprendí Que en gente no se confía Por eso yo dividí con las ranas No saben el significado de la palabra pana Ven que tú estés en la sopa Y te dan cubierto por no darte la cuchara Porque el envidioso de lo que tú tienes No quiere nada Solo quiere que tú no lo tengas y te quede en baja Manga tu silla pana para que no te canse Nada va a impedir que esta maldita loca avance ¿Vieron lo talentosa que? Se merece un me gusta Se merece que usted la siga Se merece su apoyo Porque tiene mucho talento Señores y una de las personas que apoyó A Gilem o la molleta Pues fue Nicky Jam Increíble pero cierto Nicky Jam pues ha apoyado grandemente Y es que pues Gilem hizo una publicación De una imagen donde se ve el perfil de Nicky Jam Al cual le puso el siguiente mensaje Arroba Nicky Jam PR Apoya a esta campesina Como muchos me dicen Ahí puso emoji de la carita con los corazones En los ojitos Y la carita del muñequito como pensando Y Dios es bueno señores Es lo que puso A esta pues Nicky Jam le respondió Muy duro lo que haces Mi respeto Y si hay que hacer un tema De una Y yo no hablo M Pregúntale al alfa Tamo activo Entonces aquí Nicky Jam le dice Que si ella quiere hacer una colaboración Solo tiene que tirarle Que él no habla M Que no habla disparate Que lo que él dice Eso es A lo que Gilem le respondió este comentario Tagueando a Nicky Jam Gracias Que emoción Mi talento no fue en vano Gracias En realidad es muy talentosa la chica Y merece que la apoyemos Esto es indudable Señores Otra persona Que ha apoyado grandemente a Gilem Es Cristian Casablanca Y fue el primero que yo vi Que hizo publicaciones E incluso en su programa Siempre la mencionó O en varias ocasiones la mencionó Entonces vamos a ver un video Donde Cristian Casablanca Le da su apoyo Ella está participando En un concurso Que tiene musicólogo El cual pues A mi entender Es para participar En el remix De Tan de naranja Tan de naranja El remix Entonces La Molleta está participando También vi con las publicaciones Que es como para elegir Un nuevo talento El cual tendrá un tema Desde cero Con musicólogo el libro Bueno Vamos a ver El apoyo de Cristian Casablanca A la Molleta Vamos con el video Mi gente Buenas tardes Este videito va para Mi hermano musicólogo Lo cual tiene el concurso De naranja remix Un cual Veo que todos los participantes Son buenos Son excelentes Las mujeres están durísimas Los muchachos están durísimos Pero uno siempre tiene Un favorito Para mi es la Molleta Gilem La Molleta La participante número 2 La dominicana de pura cepa Para mi la favorita Así que musicólogo Mucha suerte Para ti en este remix Y también para todos Los participantes Pero uno siempre tiene Una favorita Y la favorita para mi Es la Molleta De la Romana La cual estoy apoyando Le veo que tiene Buen corazón Tiene buen léxico Tiene buena rima Tiene buenas letras Canta con el sentimiento Canta con corazón Canta con amor Se siente una fuerza En su voz En su interpretación Y para mi Es la número 1 Así que Todos mis seguidores Y todos los seguidores Vamos a apoyar La participante número 2 La Molleta La ganadora de este concurso Fue Gilem Así como usted lo escucha Ahí vemos una foto Donde un psicólogo Pues está con ella Y también vemos este video Que usted está apreciando Donde se ve DJ Patio Publicó este video Y pues Está un psicólogo Gilem Aquí haciendo público Felicidades Felicidades Aquí no tenemos Ni que racimo Ni blanco Ni negro Aquí todo el mundo Nosotros no queremos El ritmo Va para la calle Ya ha pasado Mañana Pegado desde ya Un molleto nuevo Y mi carro nuevo Cada vez que quiero Me le doy Se lo muevo Ya sabes No olvides Darle me gusta A este video Y también comentar ¿Qué te parece Gilem La Molleta? ¿Tiene o no talento? Déjalo en los comentarios ¿Qué te parece Gilem La Molleta? Espero que te haya gustado El video No olvides suscribirte A este canal Y activar la campanita De notificaciones Para que recibas Una notificación Siempre que subamos Un video Y así te mantengas Informado Subimos noticias Todos los días Así que Activa la campanita También es importante Que nos sigas en Instagram La Cantina R A R D Para que así Te mantengas informado También a través de Instagram El enlace de Instagram Está en la descripción De este video Y será Hasta la próxima Bye bye